Hoy vamos a hacer algunos ejercicios de creatividad, trabajar con la imitación, con ejercicios de acting. El primer juego se llama Boing. Boing. Chin. Chin. Un ejercicio más. Tenemos pasar la energía para los costados, tenemos el Boing y ahora vamos a hacer Chin. 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 Boing. ¡No! Bien. Siguiente ejercicio, ejercicio más de actuación. Este se llama exageración. Por ejemplo, Luli hizo esto. El que sigue va a exagerar un poco más eso. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Mad guys. Mad, man. Bad is a win. Bad is a win. Bad is a win. Bad is a win. Mirna. 客... Vamos a sumarle a esto un poco de historia. Vamos a jugar al Dígalo con Mímica. Van a tener que imitar a alguno de los artistas que estuvieron en el programa. ¡Cadilla! ¡Hermosa! ¡Muy bien! Chicos, estos ejercicios dinámicas para que ustedes se puedan soltar más corporalmente. Nos sentimos más libres para hacer el acting, para cantar. Algunas cosas nos causaron por los movimientos exagerados de nuestros compañeros, pero todo este ambiente tranquilo es algo favorable para poder soltarnos un poco más. Eso de botarnos al piso para perder la vergüenza estuvo espectacular. Para poder soltarnos más. ¡Yo nos veo! ¡Muy bien! ¡Gracias!